¿Qué es la Fiesta Solemnidad de Cristo Rey? Pensamos en los gobiernos monárquicos de algunos países que tuvieron en la historia esta forma de gobernar. Los súbditos de ese gobierno monárquico tenían una especial identificación con el Rey que los gobernaba. Y no sólo eso sino también una fidelidad plena que los hacía defender su reino a su monarca y enorgullecerse de él y tener sentido de pertenencia al reino. En este sentido religioso hablamos del reinado de Cristo y no debemos de pensar en un reinado terreno según los modelos monárquicos. Sino más bien en ese reino que Cristo quiso instaurar, justicia, armonía entre los hombres, paz, misericordia, compasión y perdón. En este caso el Rey que es Jesús, a diferencia de las monarquías terrenas, no es un gobernante que sólo dirige y ordena desde su sede. Sino Cristo es quien se hace uno con el pueblo para caminar con el mismo. Es aquí precisamente donde al terminar nuestro año litúrgico debemos revisar este caminar con Jesús, con nosotros. ¿Cómo nos ha ido acompañando en los diferentes momentos y circunstancias de nuestra vida? Pero la pregunta, ¿he trabajado a favor de mi Rey? O más bien, ¿quiero que el Rey trabaje a favor mío, que soy su súbdito? Cuando oramos, ¿es más lo que le pedimos a Jesús o lo que le ofrecemos? Si Jesús es el verdadero Rey, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo vivir en mi familia, en el trabajo y en la sociedad? Es por eso, y como es de esperarse, debamos hacer una evaluación de cómo vivimos nuestra fe a lo largo de este año litúrgico. Vale la pena hacerse algunas preguntas que nos ayuden a dicha evaluación a manera de un examen de conciencia. De tal manera que al iniciar nuestro nuevo año litúrgico y aunado con las fiestas que nos preparan para la próxima Navidad, podamos hacer propósitos realizables para mejorar los diferentes aspectos de nuestra vida. Recordemos que el tener a Jesús como Rey implica ser bueno, no solo en algo o en algunos momentos de la vida, sino en el que Jesús como Rey y Señor de su vida, nos esforcemos cada día por agradar en todo momento y en todo lugar al Rey de Reyes. Podríamos pensar, yo voy a misa todos los domingos, doy limosna, copero con la domínica, etc. Pero, ¿esto basta para ser un buen súbdito del reino de Jesús? ¿O qué puedo hacer para que verdaderamente este reino de Jesús se extienda cada vez más? Es por eso que a manera de propuesta evaluemos y hagamos un planteamiento de lo que a nivel personal podemos mejorar tanto en la familia, en el trabajo, la escuela, la religión misma, la sociedad, amistades, etc. Por último, agradezcamos a nuestro Señor esta oportunidad de celebrar esta solemnidad, poniendo en el altar como una ofrenda todo lo que en este año logramos en nuestras vidas a nivel espiritual y material. Y también pidámosle para que nos ayude con su gracia a iniciar nuestro nuevo año litúrgico encarnando y haciendo vida a su palabra, que es capaz de transformar, de dar vida, de consolar, de animar a este mundo que tanto necesita hoy de Dios. Que así sea.